qué tal amigos de white the hunter hoy estamos en la reserva de ticamon play vamos a continuar con las misiones en esta ocasión debemos cazar dos búfalos de una puntuación de cuatro estrellas o más debemos utilizar una ballista llevamos la predator y debe estar equipada con una mira o punto rojo o vergar el aire así que ya encontramos aquí uno de cinco estrellas y va a ser nuestro objetivo logramos aislar este cinco estrellas vamos a una distancia de 115 metros aproximadamente vamos a intentar abatirlo desde aquí aunque es muy difícil por la distancia intentaré darle un órgano vital o en la columna le dimos creo que sí pero no hay buena parte porque va a intentar huir si hay que seguirlo ya les contaré qué tan efectivo fue ese disparo aquí lo tenemos si está herido pero en las huellas decía que el animal había sobrevivido debemos empezar nuevamente con acecharlo y tratar de acercarnos para darle un mejor disparo aquí no tendríamos un buen ángulo disparo sobre todo con la ballesta muy difícil que logremos abatirlo desde aquí lo mejor será seguirlo y como está herido buscar de alguna manera que se acerque y poderlo cazar no si bien mejor esperar aquí estamos un poco más cerca de este búfalo de cinco estrellas seguirlo ha sido bastante difícil pero ahí viene tiene unos cuernos bastante grandes el hecho es que podamos hacer que se acerque más para no ir a agarrar este segundo disparo está nervioso igual quiere acercarse para ver qué es lo que lo está siguiendo no ojalá podamos hacer que hacer que bien ya que podríamos disparar pero es mejor entre más cerca lo tengamos mucho mejor mucho mejor ahí viene sigue con la curiosidad de este búfalo y eso es lo que queremos que se acerque más hay que movernos un poco para que aquí podríamos dispararle pero se acerque más y lo acerca un poquito mejor si ahí viene hay que estar muy listos e ir midiendo la distancia voy a ir cambiando a menos distancia para poder dispararle lo que quiero es darle ojalá en los pulmones o en la columna si logramos darle en la columna mucho mejor que el queda inmediatamente ahí no puede huir es un órgano vital como pulmones siempre alcanza a recorrer y nos toca perseguirlo lo cerca que lo tenemos bien pegado lo tenemos que disparo es muy posible que le hayamos dado en la columna esta ballesta es muy precisa y muy efectiva a esa distancia miren esos cuernos que belleza de búfalo la cantidad de sangre es probable que haya sido columna si amigos aquí está el primer disparo directamente tocamos levemente la columna ya el segundo disparo si fue columna vertebral el primero el primero fue a 114 metros que fue el disparo que le hicimos y este si fue directo a la columna y lo dejamos quieto en el lugar ya tenemos el primero vamos ahora a buscar otro que he visto por aquí que está a punto de convertirse en 5 estrellas y lleva harto tiempo con 4 aquí lo tenemos este otro de 5 estrellas lo hemos seguido pero no lo hemos logrado acercarnos lo suficiente y es que si nos movemos bruscamente el rebaño va se va a espantar y hay que iniciar de nuevo vamos a ir con calma lograrnos acercar ojalá a menos de 50 metros para lograr que la ballesta impacte al animal y pueda ser mortal ya saben que trataremos de darle en la columna que es donde ellos caen más fácilmente o en el corazón del resto van a huir nos ha costado mucho acercarnos a toda la manada están a punto de huir y lo tenemos a una buena distancia no creo que podamos acercarnos en este momento más a este búfalo este sí mucho tiempo se lleva a seguir esta manada pero ya casi logramos conseguir cazarlo vamos a tratar de darle directamente a la columna bien pegado lo tenemos tenemos nuestro segundo búfalo que tirazo amigos fue directo a la columna esta ballesta es muy precisa a esta distancia no falla nos costó mucho tiempo poder estar así tan cerca pero finalmente tenemos nuestro segundo búfalo era más grande los cuernos del anterior pero igual este es de cinco estrellas con este vamos a completar la misión la cantidad de sangre que dejó este disparo muchísima bien si columna vertebral igual que el otro ya saben el método disparen en la columna que no fallan después de que logremos impactarlo queda ahí mismo sobre todo que esa misión se completa descalzándolo con la ballesta con el punto de mira punto rojo 985 punto 57 kilogramos y nos da 887 de dinero todo bien los cuernos me parece que el anterior eran más grandes ya saben disparen a la columna que no van a fallar vamos a guardarlo hacer taxidermia y ahora lo vemos ya tenemos esta misión completa vamos a llevar los dos búfalos para verlos mejor en el campamento principal ya estamos aquí en el campamento aquí cerca de estos dos leones este que fue una de las misiones este albino que lo encontramos muy hermoso aquí están los dos búfalos de la misión casados con la ballesta estos cuernos de primero son más gruesos que este de arriba ya saben la mejor técnica es casarlos de cerca y con un disparo en la columna esta fue la técnica que me funcionó bien dejamos por aquí el vídeo muchas gracias espero me regalen un me gusta suscriban al canal éxitos y bendiciones me